Hola chicos como estan? Buenos videos para informarles de que el robot esta bien el robot esta bien no se rompio todavia el robot esta bien como esta el robot? el robot esta bien 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 bueno ese fue el video de si mi robo chuchu no creo que se ve lo que estoy viendo o si? bueno ese pueden leerlo? si no 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 si va bueno ok chuchu chuchu